No te extrañes si te digo lo que fuiste Un engaño con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Mi amor de mis amores, dueña mía que me hiciste No puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme Y dado que la gente de eso no se enterará Llegaron con decir que otro amor cambió mi suerte Segurarán de mí que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me estés